Bueno, buenos días. Seguimos con Tana Summer. A ver qué os parece esta canción. Escotequera 100% de los 80. Tana Summer. Escotequera 100% de los 80. Música. Todos los días un disco de vinilo o calcines de vinilo, les indico el uso del vinilo en todas las casas. Así que ya sabéis, si me queréis seguir, discos de vinilo al salón en YouTube, o Richard Logroño de la Rioja, veréis los vinilos y veréis mis artistas favoritos. A ver, y en Facebook, Ricardo Randalosa. ¡Salud! ¡Seguimos con la buena música! La música de Dana Summer. Dana Summer, año 1982. Chicos, nos vemos mañana otra más. ¡Salud!